son tiempos de oración de reflexión y de alabanza a nuestro señor jesucristo de pedir por la paz de las familias nicaragüenses este próximo sábado 13 de abril a partir de las 5 de la tarde la comunidad evangélica del distrito 2 de managua realizará una jornada de oración para que dios nos guíe por los caminos del entendimiento y la reconciliación jornada que es respaldada por el movimiento alianza nacional de pastores cristianos estamos convocando a una tarde de oración de meditación de reflexión de intercesión profética se va a ungir a las personas se va a ungir los lugares los establecimientos con aceite santo por aquí o con qué propósito por la paz de nicaragua que en estos momentos ha sido tan golpeada que necesitamos que el señor jesucristo haga una intervención divina entonces va a ser este día sábado a las 5 de la tarde sábado 13 a las 5 de la tarde en el barrio monseñor lescano exactamente en el parque la menen ese parque bien conocido verdad se le está invitando a todas las familias de cada barrio de cada distrito incluso pueden venir sobre todo del distrito 2 verdad a que vengan a orar a nuestro señor jesucristo a haber un momento de reflexión que estamos necesitando en estos momentos en este evento también se estará orando por nuestros mandatarios para que sea dios quien siga iluminando sus pasos y que estos continúen trabajando por el bienestar de nicaragua el gobierno está haciendo un excelente trabajo un buen papel está haciendo en la mesa de diálogo y no sólo en la mesa de diálogo sino que en cada lugar que se está promoviendo la ley de paz de reconciliación eso es bueno y es algo pues que se le tiene que aplaudir al comandante en el ortegui a la compañera rosario murillo porque estamos mirando nosotros los pastores que ellos están promoviendo la paz la paz que ellos promueven una paz genuina no una paz fingida es una paz que trae valores que es lo que estamos necesitando entonces nosotros como pastores la pastoral verdad que yo represento y la pastoral a nivel nacional pues nosotros aplaudimos ese buen gesto verdad y sobre todo esa disposición que tienen verdad para poder este negociar en esa mesa para que para nosotros mismos prácticamente para el pueblo para los y las nicaragüenses estamos invitando para esta tarde que nos llenemos de amor de paz de reconciliación verdad para todas las familias nicaragüenses aquí es algo como decía el pastor vamos a recibir la unción del espíritu santo para continuar en este proceso verdad a la par de nuestro comandante daniel y la compañera rosario en seguir si nosotros tenemos paz tenemos progreso tenemos economía por eso nosotros los invitamos este sábado 13 a las 5 de la tarde los esperamos a todos los los familias y compañeros y compañeras a que asistan a este evento dios es amor y sólo con su intersección los nicaragüenses podremos enrumbarnos por las rutas de entendimiento y reconciliación entre hermanos con cámara del éster mora informó para el canal parlamentario jonathan castro